Celebra la Casa para los Ancianos Sinaí de Cojumatlán de Régules, Michoacán, la Semana Nacional de Salud para Gente Grande, con diferentes actividades en pro de los adultos del municipio. Lo que estamos haciendo es la Semana del Adulto Mayor, especialmente estamos poniendo atención en lo que es tratamientos médicos, acabamos de terminar una caminata, vamos ahorita a tener temas de lo que es nutrición, lo que es el cuidado del adulto mayor, y mañana empezamos con consultas, con detecciones, esto adicional a las actividades que se realizan aquí en la Casa de los Ancianos. Primeramente fue el deseo de muchas personas, principalmente de Estados Unidos, de tener un espacio para los adultos mayores, lamentablemente con el tiempo nos vamos olvidando de los adultos mayores, estamos en una sociedad de consumo, donde solamente la juventud, como dice el Papa Francisco, parece que se puede gozar y cuando llegamos a ser mayores no hay espacios para nosotros. Esta fue la preocupación de las personas que nos ayudan, principalmente del Padre José de Jesús Sánchez, el Padre fue quien empezó a promover este proyecto con las personas de Estados Unidos, y pues trabajando poco a poco para tener estos espacios donde afortunadamente estamos atendiendo entre 80 a 90 personas aquí en la Casa, y tenemos actividades desde alimentación, actividades manuales, recreativas, apoyo psicológico y también actividades religiosas. Y claro, pues decirles que esta casa es de todos, esta casa los necesita, necesita su apoyo como factores, necesita su apoyo para atender a nuestros adultos mayores, estamos aquí abiertos para recibirlos, cualquier cosa pues comuníquense aquí con nosotros, si es una persona de fuera, pues con TV Rey, con alguna de las autoridades nos pueden contactar y personalmente tenemos aquí el número de teléfono 353-53-96332, aquí nos podemos coordinar y darles la información, y te mando muchísimas gracias a todos por apoyarnos. ¡Gracias!